Hola, ¿cómo están? Bueno, yo ya les dejé una actividad anterior en la cual teníamos que hacer Tren del Cielo en esta aplicación que era el Songmaker. Ahora vamos a hacer un juego, vamos a ver si nos acordamos con los que ya lo aprendieron y a los que todavía no lo pudieron aprender les dejé un tutorial. La idea sería hacer el juego de los vasos sobre Tren del Cielo. A ver si sale. Bien. Yo ya lo tengo practicado. Hay que hacerlo lento. Acuérdense que tiene la velocidad para bajar. Yo puedo decir, bueno, en vez de la velocidad ponerla en 100, la voy a poner, por ejemplo, en 80. Y vamos despacito. La idea es tratar de no perder el ritmo. Y la otra de las opciones que tenemos es hacer la mitad del juego. En vez de hacerlo completo, hacer solo esto. Y siempre repetir eso. Lo hago, lo voy a volver a poner a la velocidad anterior y lo hago de nuevo. ¿Está bien? Sería así. Y de nuevo. Bueno, espero que me manden los videitos con el juego y practiquenlo. Hay que hacerlo despacito primero, después va a salir. Bueno, que estén bien. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!